En sintonía con el objetivo de reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, Colombia habla hoy de la ciudad de la proximidad. Se trata de un modelo urbano donde todo quede a menos de 15 minutos de su casa. El 80% de las personas del país habitan las ciudades y sin planificación se agudizan los problemas ambientales y la calidad de vida. El Valle de Aburrá y las regiones metropolitanas emergentes de Antioquia tienen un gran reto de planificación en ese sentido. Es muy importante que veamos la posibilidad y como lo está haciendo Medellín y muchas ciudades, digamos tener cerca a nuestros hogares esos puntos o servicios para poder desarrollar otras actividades. El concepto de proximidad se refiere a un diseño sostenible de ciudad alrededor de transportes limpios, espacios para caminar y montar en bicicleta. Pero lo más importante, todo equipamiento urbano básico debe estar a menos de 15 minutos de casa. Sistemas de proximidad, es decir, barrios con servicios y con equipamientos suficientes para que no todas las actividades del día a día se tengan que hacer con grandes desplazamientos, que la gente tenga un equilibrio entre su hábitat residencial y los servicios básicos que requiere. La proximidad permite acceder a servicios públicos y comerciales básicos en un radio cercano, evita el uso de transportes contaminantes, aumenta la productividad y sin duda la calidad de vida de quienes las habitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!